El Parlamento Sueco aprobó formalmente el miércoles el ingreso del país nórdico a la Organización del Tratado de Atlántico Norte, OTAN. Más de 70% de los legisladores votó a favor y dos de los ocho partidos en el Parlamento del país votaron en contra. La decisión requiere la ratificación de los 30 miembros de la alianza y el proceso fue llevado a cabo por Hungría y Turquía. La semana pasada el presidente de Turco acordó solicitar al Parlamento del país votar a favor de Finlandia, no Suecia. Recep Tayyip Erdogan señaló que Finlandia ha tomado medidas concretas para abordar las preocupaciones de seguridad de Turquía. En mayo pasado, Suecia y Finlandia abandonaron sus políticas de décadas de antigüedad de no alineamiento militar y presentaron su solicitud de ingreso a la OTAN.